qué tal a todos estamos en casa porto ya con él tema de los acabados ya empezamos a colocar nuestros nuestros pisos estamos con el tema de los azulejos con las pastas pues ya empezamos eso ya terminamos de hace mucho fíjense lo primero que vamos a encontrar es esta bonita escalera no que ya tenemos aquí ya las próximas semanas nos vamos a quitar este esta madera que tenemos ahorita aquí y pues ya no va a decir mucho esta entrada aunque el terreno es pequeño pues sentadas grandes no por su sus escaleras mira nomás qué bonito entramos y encontramos esto fíjense nuestra escalera va a ser un buen elemento cuando entremos y esa luz blanca que baña la pared hacia atrás vas recorriendo y te va acompañando la escalera fíjense que está calculada para que está calculada para que se vea como una pieza no fíjense paralela va a llevar una iluminación led arriba en el pasamanos que lo hace mucho más atractiva no pero fíjense cómo se hace una pieza esto es una escalera que está forrada 45 grados ustedes se fijan miren cómo tiene es un corte y que está forrado a todos los lados si ustedes siguen este proceso de casa a porto pues van a ver van a saber cómo se hizo vamos a subir ya para ver el tema fíjense que también ya empezamos a colocar piso con zuclo remetido a qué me refiero es la primera casa que hacemos con zuclo remetido y a su lejos remetidos yo creo que aquí en adelante vamos a hacerlo con todas nuestras obras fíjense llevamos este vestíbulo y de la misma manera y de la misma manera esta casa está esta escalera sube a qué me refiero con zuclo remetido regularmente este zuclo sale de la pared fíjense estamos al paño de la pared sale no sale entonces pues se ve más elegante más atractivo nuevamente las escaleras no que son como las de abajo bonitas este piso no sé si les había mostrado el piso que eligió nuestro cliente realmente eso los 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 tipos de acabado los eligen nuestros clientes no los colores todo fíjense es un formato de uno veinte por sesenta que se ve muy muy bien y no es tan brilloso es un semimate entonces está perfecto ya colocamos piso de estos lados ya también de estos lados fíjense como estamos completando aquí estamos colocando coladeras las regaderas tenemos listos para nichos vamos a subir estas escaleras un cuidado acá arriba ya casi tenemos terminado fíjense subimos y ya prácticamente tenemos terminado nuestra área de semi rooftop pusimos granito en la parte de adelante de atrás de un número dos que ya es ni tan fino ni tan grueso aquí se alcanza a ver la textura en la terraza principal pusimos este piso no del mismo piso que tenemos en toda la casa se lo hace ver ya más ya prácticamente está terminado aquí y de este lado fíjense ya empezamos a poner las regaderas fíjense que bien se ve la regadera nuestro cliente decidió que la regadera iba a ir de piso a de piso a techo entonces le va muy bien sale con unos con un nicho que vamos a tener aquí nuestra regadera que se ve muy bien igual fíjense remetido a que me refiero con remetido fíjense como en la pared de ahora en adelante todos nuestros sopes van a ser con todo remetido zoclos suzulejos ya casi estamos terminando nos vemos hasta la próxima desde casa porto ya en proceso de acabados hasta la próxima nos vemos y ¡Gracias!